Amigos de la banda central Cocani, me sumo al festejo de su vigésimo aniversario. Que sean muchos años más de trabajo fructífero y de mucho éxito como hasta ahora lo han tenido. También quiero enviar un saludo cariñoso a mi hermano Germán Jerónimo, quien es director de esta prestigiosa banda. Muchísimas felicidades. Salud, queridos hermanos. Un fuerte aplauso, por favor, para Raimi Bolivia y la banda central Cocani de Oruro. La composición de un grande como es Wilge Arandia Cardoso, que lo tenemos acá, y todas las canciones que hemos cantado e interpretado de autoría y composición. Un fuerte aplauso para Wilgincho también, visitando esta hermosa tierra de Jesús de Machaca. Con mucho cariño para los pasantes, 2017, Iván y Paola. Con mucho cariño para sus señores papás también, Doña Antonia, Don Rogelio. ¡Vamos con esto, maestros! ¡Sobredor! 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 Música Doña Antonia y Don Rogelio, animan la fiesta al niño Jesús Salvador. Doña Antonia y Don Rogelio, animan la fiesta al niño Jesús Salvador. Con toda devoción, le entregan su corazón, agradecidos de recibir tanta bendición. Con toda devoción, le entregan su corazón, agradecidos de recibir tanta bendición. Ellos nos guían en nuestra fe, y nos enseñan con orgullo, las costumbres y tradiciones de nuestro tesoro. ¡Sinza a lo vento! ¡Irredusto! ¡Sí, sí, sí, sí! Música ¡Más en la fiesta! ¡Más en la fiesta! ¡Más en la fiesta! ¡Gracias! 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 Niñito Jesús, salvador, hemos venido hasta tus pies para entregarte nuestro amor con fe y devoción. Niñito Jesús, salvador, hemos venido hasta tus pies Para entregarte nuestro amor con fe y de emoción Tú nos elegiste para servirte Y aceptamos con honor esta bendición Tú nos elegiste para servirte Y aceptamos con honor esta bendición Con la morena de aceptar Jesús de marcha claro No me ve si nos está conmigo Sin tromame el punto al mundo Con la morena sin tromame el punto al mundo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!